Puedes estar lejos de mis ojos Pero no de mi pensamiento ¡Felices por siempre! Por siempre tu corazón ¡Rico! Para ti corazón ¡Rico! Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejalo Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejalo Cuando más lejos Más te pienso Pero cuando más te pienso Más cerca te siento ¡Epa! ¡Echa acá un corazón! Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejalo Si no quieres dejalo Y así se baila En todo el mundo Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres tomarlo Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejalo Te regalo Te regalo mi corazón Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejalo Te regalo Si quieres tomarlo Y así se batido Y así se batido Y así se batido Y así se batido Felices Por siempre Por siempre en tu corazón